Música Conversamos esta mañana con la ingeniera Nancy Enríquez, ella es presidente de Fundaparque. Hablamos acerca de una serie de talleres y estrategias, además de conversatorios y diversas charlas que se dictan en esta institución que está cita a la gobernación del Estado Lara con el fin de promover nuevos conocimientos a personas que buscan realizar alguna actividad, incluso actividades desde sus propios sectores. Es importante saber cuál es el balance que ustedes manejan de personas que han atendido en lo que va de este año, sobre todo para saber cómo ha sido también el acceso a distintas comunidades. Sabemos que también ustedes tratan de ir a través de distintos planes a zonas y especialmente también a zonas de difícil acceso, zonas foráneas, donde hay mucha desocupación por parte de jóvenes, sobre todo. Bueno, sí, aproximadamente del balance que tenemos del primer semestre, son como 250 emprendedores que hemos atendido, a los cuales se les da asistencia técnica, se les dan los talleres y, bueno, se les da todas las herramientas para que continúen adelante. Es importante mencionar, pues, que la reunión del Club de Emprendedores, que es el martes, como es todos los segundos martes de cada mes, es el martes que viene en las instalaciones de Tecnoparque a las 2 de la tarde, es completamente gratis, va a ir el emprendedor exitoso, como siempre. Es una dinámica, es una reunión en donde están varios emprendedores y tú puedes conocer que de repente lo que te falta a tu emprendimiento lo tiene otro emprendedor, porque los vas a conocer, existen dinámicas y feedback de la gente, entonces es importante. Otra cosa es que allí se les da a la gente las herramientas como para que si se caen, si se caen, si sienten que no, que no funciona, pero puedan levantarse. Es importante que la gente conozca que nosotros damos cuenta con lo que manejamos, porque manejamos esta región, sin embargo, tenemos conocimiento a nivel nacional que la gente está buscando el qué hacer, precisamente en este momento de crisis y nosotros estamos dando un aporte a través del Plan Fénix, con esta formación para el empleo y con esta información técnica que se le está dando a los emprendedores, porque estamos mitigando la desocupación y le estamos dando las herramientas. Le damos el conocimiento a la gente, nosotros no damos financieramente, pero le damos a ellos dónde pueden ir, dónde pueden acudir, pero lo más importante... Se presta una especie de asesoría para que las personas gestionen quizás un crédito, una ayuda financiera. A nivel institucional, puede ser privado, pero dándole el conocimiento de que no es lo más importante, lo más importante es tener la idea de querer hacerlo, de, bueno, y todo lo que podemos hacer, lo que existe en nuestra mente podemos llevarlo a cabo y todas esas herramientas se dan. La próxima semana es importante que tomen nota la realización del taller protocolo empresarial, que son los 2, 15 y 16 de julio, 16 horas en las instalaciones de Tecnoparque, tiene certificado, tiene refrigerio y se le dan las herramientas de etiqueta para todos los emprendedores o todos los que quieran incursionar en esta área. También tenemos, queremos decirle a la gente que dentro de las instalaciones de Tecnoparque existen áreas para los emprendedores que no tienen espacios para realizar su emprendimiento. La gente presenta su proyecto, nosotros lo revisamos y pueden optar por estos espacios que no son gratis, pero sí que solamente pagan, son los servicios y le damos la asesoría, le damos el apoyo técnico y lo hacemos llevar para que su emprendimiento sea exitoso. Es decir, ¿prestan ustedes o de alguna manera pueden las personas que tengan alguna idea, tengan algún tipo de actividad y no tengan donde efectuarlo? Por ejemplo, una costurera, quizás algún artesano para que realicen sus actividades en las instalaciones. Todo lo que se pueda hacer allá, lo que tiene que hacer es presentar el proyecto, a ver si puede optar por el espacio. Nosotros allá tenemos, se llama la incubadora de empresas, tenemos algunas personas emprendedores que desarrollan su trabajo allá en las instalaciones de Tecnoparque. Tecnoparque está en la zona industrial 1, carrera 4, entre 24 y 25, en el edificio de Tecnoparque, que es el mismo grande de Metro Buslara. También es bueno saber qué otros proyectos tienen previstos para este año 2015, en qué otras áreas consideran es importante realizar formación para nuestros ciudadanos. Sí, ha sido exitoso dentro de todo lo que es el plan FENI, que es disminución de lampa y del ocio. Nos encontramos nosotros que un pilar fundamental para este proyecto es la mujer. La mujer como sostenedora de hogar, todo lo que ella emprende, todo lo que ella hace en su negocio en un porcentaje muy alto, pues lo lleva a sus hijos, lo lleva al sostén de hogar. Por eso nosotros estamos ahorita implementando estos talleres. Es muy bueno, de verdad que son exitosos. Tenemos una gran profesora con una gran mística, tenemos gente de todas las comunidades y el que quiera acercarse a Tecnoparque a buscar la información, vamos a empezar este nuevo, la segunda parte, ahorita en agosto, en el mes de agosto. Son cursos de 32 horas y se forman y al final de año, no solamente nosotros le vamos a dar la formación para el trabajo, sino que le vamos a enseñar para el emprendimiento, talleres de plan de negocio, talleres del espíritu del emprendedor, talleres de asociatividad para que ellos puedan tener las herramientas y puedan formar su pequeño emprendimiento familiar, que en este caso nosotros le estamos apoyando, ya que, como dije antes, pues la mujer aporta en su mayoría todo para su hogar, para sus hijos. ¿Alguna historia, alguna anécdota que pueda revelarnos sobre algún caso que inició con una formación en Tecnoparques y que, bueno, luego dio pequeños y medianos empresarios, algo que tenga que resaltar, una persona que les haya marcado a ustedes por su capacidad de emprender? Bueno, tenemos allá mismo en las instalaciones de Tecnoparques empresas, Termotet, bueno, es una de las empresas que se ha dado, bueno, que está creciendo, empezó pequeño y está creciendo, sin embargo, como le damos tres años nada más en Tecnoparques, me imagino yo que posteriormente es del área tecnológica a los ingenieros, a los muchachos, porque también es importante que los muchachos sepan que cuando están saliendo de la universidad no solamente van a buscar un empleo, sino que pueden tener esta alternativa de buscar incursionar en algún emprendimiento en el área donde se estén desarrollando y nosotros los apoyamos, por supuesto. Y así disminuimos, por supuesto, generamos empleo. Cuando estamos ayudando a algún emprendedor, cuando estamos ayudando a que la gente pueda tener su emprendimiento, su pequeña empresa, estamos ayudando a generar empleo, porque así es, se genera empleo y bueno, poco a poco va creciendo. Bien, muchísimas gracias a la ingeniera Nancy Enríquez, presidenta de Tecnoparques. Recordamos el número de contacto con la institución, 0251-237-5082 o 0251-237-6892. Están ubicados en la zona industrial, específicamente en el edificio... En la zona industrial 1, carrera 4, entre 24 y 25, en el edificio de Tecnoparques, que está contigo, pues a las instalaciones de Metrobus Lara, que la gente lo conoce más bien. Ok, bien, muchísimas gracias a ella por haber estado con nosotros para difundir esta información. Espero sea de provecho para muchos de nuestra audiencia, para las personas que buscan emprender y buscan una alternativa para aprender un oficio. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida estamos con ustedes de nuevo.